No han cambiado ni la introducción, pero ha sido un flabba por ahí. Qué lamentable eso. O sea, si hay que atacar el tren habrá que pillar lanzacohetes. Super evento. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿El cierre siempre es el mismo? A ver, este es un evento y el tren. El tren está en blindado, usa TTT para tener una prueba. Marcar explosivos. Sí, tenemos una marca, así que habrá que ir a la marca. Vale. No sé si está todo lleno de vehículos. Vamos con armas. Llevo AK y RPG. Este es 58, llevo yo y RPG, creo. ¿Y yo? Sí, yo la cara y la... Me llevo AK, tal vez. RPG y... Colocado dinamita, he colocado dinamita. Llevamos especialista, eh. AK y RPG, me siento ahora mismo como una gantzana. Vale, han tenido una ganta de alma que se ponga a la mitad. Una cosa, si hemos puesto dinamita nosotros, se ve que cada equipo tiene un objetivo, ¿no? ¿Dónde estáis cogiendo la dinamita? Yo quiero poner dinamita también. Yo le he puesto las paredes. La gente está... Mira, 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 mira. Mira, que podemos coger... Que podemos coger de la caja de balas de todos. ¿Que podemos coger qué? De la caja de munición de todos. Claro, claro, si somos todos en el mismo equipo. Qué guay, ¿no? Vale, va a venir el TREX. ¡Amigos! Yo me alejo de la dinamita de la puerta. Ya estamos homenizados. Esto que es como intentar parar el tren del GTA V, ¿no? Que es imposible. ¡Vamos! ¡A ver, aquí! ¡De ti nunca me he venido el morro! ¡Pero, mi amor! 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 ¡Posa, no voy a cagar! Y, chicos, yo me pongo en un lateral de la vía arriba, ¿eh? Para que no me den el caño del tren. Hostia, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí… ¡Siete, siete! ¡Siete vagones de locomotora! ¡Siete! ¡Siete vagones con torretas, pues hay que darle a las torretas! ¡Bien! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Lol! ¡Qué rápido va, ¿no? ¡El tío va a follarísimo, cabrón! ¡Se para, se para ahí! ¡A las torretas! ¡Hostia, que dispara y me mata! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Ya me mata! ¡Ya me mata ahora, martín! ¡Ya te mata la torreza, tú! ¡Y a ti, puta! ¡R.P.G! ¿Me resienta? ¡Claro, la caja de bala para atrás estaba! ¡Para guardarla! ¡Alejante a las del... ¡Puja a tu altura! ¡Chicos, que pará, nada! A los vehículos, chicos ¡Ahí, damos un buen sí! ¿Cómo? Súper rápido Sí, te lo voy a dar de 11, ¿no? Súbete aquí, ¿y está eso? ¿Se nos ha quedado abajo? Sí ¿Qué es Kiko? ¿Súbete otro? Una torreta arrebenta Quiero subirme, quiero subirme Vale, voy a conducir Una torreta arrebenta ¡Uy, he reventado la torreta! ¡Llevo, se muevo! ¡Vamos! Cuidado que nos dispara con los cañones ¡El coche va a explotar! ¡Vamos! ¡Nos ha bajado, chicos! Vale, vale, cuidado, eh Tengo caja de balas, ¿qué estáis? Tenemos un helicóptero aquí, eh ¿Dónde está la caja de balas? ¡Ahí, ahí atrás! ¿Qué es el subidor? ¿Qué es el subidor? ¡Hasta la caja de balas! ¡Hasta la caja de balas! Fíjate que el de Lidia ha retrasado, creo ¡Se que nos hemos montado en el tren! ¿Cuál? ¡Hay gente de montarle a la locomontora, tú! ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube la gente en la...? Bueno, con la policía, pero... ¡Oh, sí! Pero hay que ponerse una aliada, eh ¡A uno la atropella el tren, tú! ¡Montalo! ¿Qué quieres lo haces a mí nuestro? ¡A el tren está observando! ¡La última torreta me ha tocado! ¡No, último! Sé que he superado, no sé qué... El problema es que la gente الله está ahí ¿ a todas las acercadas de balas? Oye, la caja de bala no se renueva Me mata, que me mata Me mata a mí también, ¿eh? Me ha matado Ah, por eso salís y te matan Se tarda aventando el vagón poco a poco Ah, la gente cae de cuando se mata Vale, ir poniendo el bala del suelo Un vago se ha destruido, el vagón se ha destruido, sí Y avanzo, Tyson, avanzamos Sí, grande, que hago ¡Avanza con los otros! ¡Avanza con los otros! ¡Avanza con los otros! ¡Cómo no! ¡Hijo de puta del tren! ¡Bien, torreta destruida! ¡Vale, atrás! ¡Aviso de ruedas encima del tren se llama! ¡Bien, gracias! Cuidado, lejos, lejos Alejaos el tren ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esa me talla dura! Las casas están llenas de vulnerables Yo creo que me voy a subir a un vagón ahora, ¿eh? Yo estoy haciendo eso ¿El qué? Que nos podemos subir a los vagones Es de los cutlights Me quemo, me quemo todo, pero me muerto de milagro Me he subido un vagón y me he subido ardiendo todo Me voy a tirar a la locomotora, ¿eh? Vale, voy a intentar caer encima también Hostia, que paso en las rodas los tiros al tren, ¿eh? Tira la locomotora No voy a llegar No hay una torreta que dispara... Hay una torreta que dispara... ¡Muy! ¡Qué perforante! Ha salido como un arcaso A más daño hagamos, más recompensa nos dan ¡Y empatar en lo que sea y donde sea! ¡Madre mía! ¡Madre mía, me han tumbado! ¡Eres un vagón! ¡Rull! ¡Torreta ha destruido! ¡Y vagón también! ¡Y vagón también! ¡Yo qué perro! ¡Otra reventada! ¡Había! ¡Había dos encima de un vagón y ha flotado el vagón entero! ¡Y se han muerto! ¡No hay otro más! ¡No hay otro más! ¡Ay! ¡Madre mía con la torreta! ¡Vamos! ¡Oye, está guapo esta puttería para variar un poquito eh! ¡Aquí los zackers no se ponen a hacer nada! ¡Palo! ¡Un palo con nadie ni grande! ¡Qué grande eh! ¡Me he cagado sin palas! ¡Venga, explota, explota! ¡Vamos! ¡Ataque racimo! ¡Ha cubierto! ¡Racimo, letivo! ¡Del tren! ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Vale! Voy a intentar... ¡Para, sargento! ...a adelantar el tren. ¡Eh! ¡Me ha dejado detrás! ¡Sube, sube! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¡Vamos a pillar de delantera el tren que... ¡Mierda como podemos! ¡Ha parado bien el fuerte! ¡Vale! ¡Vaya, chico! ¡Vaya, chico! ¡Me acaba de calzar! ¡Vaya, chico! ¡Me acaba de calzar la locomotora! ¡Poste, si que tiene un caño en las locomotoras de su lado, eh! ¡Que con las balas, ¿tá que se le hace daño? ¡Que os quedáis sin puentes a balazos! ¡No, pero qué hace! ¡Me he subido un 4-3-1, esas chucamikaze! ¡Nos ideas son brutales! ¡Brutales! ¡Brutales! Y el que... ¡Mierda como a este! ¡Vaya! ¡Mierda como a este! ¡Ya tengo el 4-3-1! ¡Brutales! ¡Vamos! 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 ¡Para el coche! ¿Cuánta vida tiene el 31? No se muere nunca, la madre que me parió Mira abajo, Tonea, abajo de izquierda Tonea Sí, sí, pero que le bajas lentísimo tú Casi se encuentra ahí ¡Vaya locura! ¡He hecho una locura! ¡Ey, aviones! ¡Ataques aéreos! ¡Ven, pobrezaos! ¡Parece el destino! ¡Inutilizados para no tener un camión fuerte! ¡Explota ya! ¡La verga! ¡La explotamos! ¡Lio! ¡Vaya de aquí! ¡Vamos, ¡vamos! Tren destruido Esto será el que habrá aquí Yo me alejo Suena ¿Es eso que suena? ¡Lol! A lo mejor ¿Van a bombardear o qué? Sí, tira Nos vamos a tener que poner a cubierto Vale Sí, sí, sí A cubierto que está en tres bombas Vea el puto despección Vamos, vamos, vamos ¡Lol! ¿Qué poniendo tensión? ¿Necesitamos un vehículo o qué? No lo sé, yo voy corriendo Yo me acabo de expandir Yo no sé que me ha pillado aquí al lado Hay que ir al punto de atracción Que me queda aturdido todo Vale, vale Que a mí me han pasado los aviones No, lo mismo, no lo mismo No, no pasa Eh, adelante ¡Para el miedo! ¡Cosquía! ¡Cuántos aviones, compadre! ¡Ey! No quiero decir nada Pero el punto de atracción es nuestra casa, ¿no? No, está más adelante Ah, bien ¡Uno, un momentito! Esperando atracción ¡No, no vayáis sin mí, cabrones! ¡No, me ha caído un bombazo! ¡Tia, booo! Ya me acaban de mandar algo y dos vistas Mamá, es mucho morroso Me han matado, creo Sí, me da a mí que... Ahora viene Lady Dimitrescu ¡Qué bueno! ¡Cinemático! Es una ten El mundo entero arde A veces, la única forma de sofocar las llamas No, oigo doble Es con más fuego No, 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 no ¡No, no! ¡ Breaking News I'm not aty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagamos lo que hagamos! ¡Lo haremos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!